Mucha gente no entiende ni lo que pasa por mi mente Si me encuentro indiferente es porque algo me mata lentamente Anda dime tú, ¿me entiendes? Claro que no, ¿por qué? Muy pronto dejaré de ver la luz del sol Una vez más, sentado en mi escritorio Con una pluma en mi mano preguntando Si te lo he hecho así de en vano Fracaso de los padres Y que lo mejor ha sido separarse Es justo dieciséis años de matrimonio Mandarlo todo a la mierda por un hoyo Vivo con una carga tan grande Un hermano y una madre decidiste irte Es un juego donde tú más perdiste Mucha gente no entiende ni lo que pasa por mi mente Si me encuentro indiferente es porque algo me mata lentamente Anda dime tú, ¿me entiendes? Claro que no, porque muy pronto dejaré de ver la luz del sol Aún sigo con mi vida, encontrar una salida a la pobreza extrema Tomar zapatos rotos a la escuela Semanas, días con hambre Sentir lo que se me aputiza en enjambre Hey, hay a veces que los adultos No llegan a madurar Que toman decisiones infantiles Yo por eso sigo en mi rap Dándole un buen mensaje a la gente Para que vea que somos artistas Y no delincuentes Griefer, F27, cuatro elementos